Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebe Studios, soy Alberto González Como habréis visto, soy nuevo entrenador del equipo Yo he estado más enfocado en la parte de hipertrofia, un enfoque más estético Pero siempre me gusta programar los básicos, el entrenamiento pesado y al fin y al cabo combinarlo Soy muy del método Power Building, pero comparto con el resto de mis compañeros la metodología de programar básicos Y buscar siempre una progresión Así que si estáis interesados, tenéis cualquier duda o queréis información Me podéis escribir, preguntarme lo que sea En este vídeo vamos a hablar sobre el TUT, el tiempo bajo tensión Si hacer repeticiones lentas es conveniente o no para conseguir hipertrofia Vamos a centrar en la hipertrofia en este vídeo ¿Qué es el tiempo bajo tensión? Es el todo el tiempo en el que estamos sometiendo a un músculo a trabajo, por así decirlo Esto sería el TUT, el tiempo bajo tensión Y seguro que muchos de vosotros habéis visto a gente en el gimnasio y demás Haciendo la concéntrica lenta, haciendo un curl de bíceps y haciéndolo muy controlado y demás Y hasta qué punto esto es interesante, hasta qué punto no lo es Vale, yo lo veo, es un mito Lo de la concéntrica lenta para maximizar la hipertrofia es un mito Y como la mayoría de mitos que hay en el sector Es por una mala interpretación de un estudio Y es que sí que es cierto, como sabréis, si hacemos 12 repeticiones en un calón al pecho Con una en recámara, las primeras van a ir bastante fluidas, bastante rápidas Y a medida, vamos, con la 8, la 9, la 10, ya empieza a decaer la velocidad Incluso las últimas van bastante lentas y ya es que nos cuesta y poca más podríamos hacer Y de ahí viene, de a esta poca velocidad, a esta pérdida de la velocidad de la ejecución de la concéntrica Sobre todo, que eso sí va a hacer que haya mayores adaptaciones de cara a la hipertrofia De cara a la ganancia de masa muscular Pero no ponernos de primeras a hacerlo con... A esta velocidad, se entiende, ¿no? Se entiende la diferencia y se entiende de dónde viene esa creencia Porque yo ayer mismo, aquí entrenando de la nave, haciendo una extensión de cuarices Sí que la hacía bastante rápida, la concéntrica Y alguien me escribió y me dijo, oye, ¿por qué no lo hace más controlado y tal? Y es que al final, en ese vídeo por ejemplo Sí que al final sí que va más controlado y demás Pero al principio lo que interesa es aplicar la máxima velocidad posible en la concéntrica, ¿vale? Aplicar la máxima velocidad posible, eso también pasa a la planilla de Power Va a hacer una sentadilleta y va a hacerlo lo más explosivo posible Que salgan rápidas Y la hipertrofia en este aspecto sí va un poco igual Eso sí, la excéntrica sí que hay que tenerla un poquito más controlada Y eso es lo que quiero recalcar de primera Es que una concéntrica lenta no es igual a más hipertrofia, ¿vale? Esto responde ya a la pregunta ¿Hacer repeticiones lentas para hipertrofia? No, pero sí que esas repeticiones lentas al final de la serie Sí que eso sí que te va a dar las adaptaciones necesarias Para el objetivo que tenemos Que en este caso, como siempre, es conseguir la máxima masa muscular posible, ¿vale? Cosas a tener en cuenta aquí Por ejemplo, diferencias entre un pre-banca y apertura, por ejemplo, ¿vale? El tool sí que es bastante interesante Por ejemplo, una planilla de pre-banca metiendo de variante tempo, ¿vale? A nivel de proyección, a nivel de control de movimiento A nivel de refuerzo técnico no va a venir muy muy bien Estaríamos de acuerdo Pero, como comento, hacerlo así De primera Lento No lo veo interesante, ¿vale? Y sobre todo, aquí se controla bastante la excéntrica Y sería interesante en ese aspecto En cambio, en las aperturas, en los cruces en polea Pues sí que lo veo realmente interesante De controlar un poquito más el tool Hacerlo más controlado Y hacer hincapié ahí Un peso muerto rumano más cuernas En este tipo de ejercicio En el que sobre todo la excéntrica Se puede llevar un poco más allá, ¿vale? Que quede clara aquí la diferencia Y, como siempre, hay que combinar todo Y ver en qué ejercicio es más interesante En cuáles no Si vamos a alta, a repes Pues, por ejemplo, una apertura, cruces en polea Sí que es interesante controlar un poco más el tool ¿Vale? Pero, por ejemplo, en un pre-banca Un peso muerto No me centraría A menos que nuestro objetivo sea Esa variante Esa De peso muerto Tempo Esa banca tempo, ¿vale? Sentaría igual Se usan los tres básicos Y, bueno ¿Cómo aumentar el tiempo bajo tensión? ¿Vale? Porque es algo importante para la hipertrofia Pero si lo enfocamos de una manera correcta Como digo, ¿vale? ¿Cómo aumentarlo? ¿Vale? Aquí esto es lo realmente interesante Se puede aumentar Pues aumentando el número de series El número de repeticiones Porque al fin y al cabo La definición, como comento Es el tiempo que sometemos el músculo A ese trabajo, ¿vale? Por lo tanto, estaremos de acuerdo Que si metemos más series, más repeticiones Incluso más ejercicio A pectoral Por situarnos Vamos a tener Mayor tipo bajo tensión ¿Vale? Otra manera es Prolongando la excéntrica Que es lo más común, ¿no? Que normalmente el tiempo bajo tensión Hacemos una apertura Y luego aguantamos un montón La excéntrica Y es interesante Pero hasta cierto punto, ¿vale? Porque si nos pasamos Si nos pasamos esa excéntrica Pues A nivel extremo metabólico y tal Va a llegar un punto Que no va a ser tan tan interesante E incluso nos puede mermar Y lastrar de cara a Siguientes ejercicios, ¿vale? Esto hay que controlarlo muy bien Y ahí en el límite Está la clave Beneficios de este tiempo bajo tensión Actualmente Por la situación en la que vivimos Mucha gente está entrenando en casa Disponemos de menos material De menos carga Carga como tal Para meter peso a la barra A mancuernas Y hay que tirar de hecho, ¿vale? Si tenemos Si somos capaces de hacer un prebanca Con 140 kilos Y solo disparemos de 90 kilos en casa Bueno, nos queda otra Que controlar más Las diferentes fases La excéntrica, la excéntrica y demás Y jugar con este tiempo bajo tensión, ¿vale? Para, de este modo Hacer el trabajo un poco más eficiente Lo veo bastante positivo Y bastante útil en este aspecto Y por último Ya el nivel de hipertrofia pura De rollo culturismo Conexión mente-músculo Si hacemos una serie para Preactivar Preagotar Como queréis llamarlo Por ejemplo Una extensión en el cuádrice Yo, por ejemplo, lo uso bastante Porque La izquierda me cuesta Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Que notamos más una pierna que otra Pues solo hacerlo bastante Con la pierna que noto menos Para como a preactivarlo Para empezar a sentir el músculo Para así decirlo Que es algo que De lo que ya hablaré Pero es bastante interesante Y esto hacerlo más controlado Y demás Pues sí que va a ser más fácil Que focalicemos Y que A raíz de ahí El trabajo siguiente Sea Más Eficiente Más efectivo Por tanto, ¿vale? Bueno, esto es todo Un poco lo que quería comentar Espero que haya gustado el vídeo Creo que es bastante útil Y tiene aplicación práctica Hasta la situación Que estamos viviendo actualmente Y nada Como siempre comentadme Lo que ha aparecido Abajo en comentarios Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente